Antes estaba en hoy, ahora tengo la moña, yeah Me busco la funda y la paca en goma, yeah Tenía cien dólares después mil pesos Me busqué cien mil, ahora quiero quinientos Ya tengo en el barrio clavo pa'l despeso Me busco los míos pa'l que estoy pa' eso Yo tengo la moña, tengo pila de goma, yeah Si me robas tu jefe, que la dejo en goma, yeah Es una chapeadora, en la cara eso se le ve Machapéame, tengo pila de goma, yeah Tengo pila de goma, controlo mi zona, yeah Tengo una malona, que los leños le enrola, yeah Si llega una culona, le meto hasta los nogres, yeah Si hay una tragalona, yo la pongo a traga, bebé Loquita no te haga, me llenlo que tú eres mala Tienes mami ya que un avión, tú eres más rápida que una bala Ya en Messi yo soy la para, cero coro con la jara Tengo pila de goma en mi cuenta de banco, mi cuenta de banco mirada Y a mí no me hable de mujeres que te...